bueno bienvenido amigos a un nuevo vídeo en este caso vamos a mostrar al beyblade b126 que viene en una versión doble o si no se pueden comprar por separado esto es el por un lado tenemos en violeta violeta amarillo right artemis que es este mismo y por otro lado tenemos a lef apolos vamos a mostrar uno y otro cómo son vamos a pasar primero por el pack doble ambos de la marca td vamos a mostrar cómo vienen vamos a sacar todas las partes muy ahí está acá vienen los stickers lanzador de cremallela doble sentido uno solo viene no vienen dos la punta el metal el otro metal y ahora buscaremos el otro metal que se nos fue ahora después vamos a verlo nuevamente bueno hemos encontrado el metal tenemos el driver el dasher y el metal dasher metal y el driver así viene la el pack doble de td ahora vamos a mostrar cómo viene por separado en este caso viene lanzador más chico driver metal y dasher como verán puede variar el metal en esta versión en la otra las puntas la punta y el dasher son exactamente iguales como lo mostramos acá y ahora vamos a pasar a el fabuloso lef apolos vamos a dejar esta cajita por aquí viene lef apolos viene el lanzador chico dasher metal y punta si lo comparamos cambia el metal el resto de las partes son exactamente iguales bueno muchas gracias por ver este vídeo hasta la próxima ya estamos entregando las nuevas pistas ya vi en el próximo vídeo con las nuevas pistas muchas gracias